En una rápida y efectiva respuesta, agentes policiales preventivos adscritos a esta dirección regional noreste de la Policía Nacional, expresaron un flagrante delito a un individuo que había ingresado en un centro comercial ubicado en el sector Huiza, de este municipio de San Francisco de Macorís, donde sustrajo mercancía de distintos tipos, siendo posteriormente recuperadas al momento de su arresto. El detenido es identificado como Juan Aristides Hernández Martínez, de 52 años, residente en el sector Villamella del municipio de Santo Domingo Norte, quien fue detenido cuando intentaba salir del establecimiento comercial con un bulto de color verde que contenía la mercancía sustraída. Hernández Martínez, al ser capturado, se le ocupó 28 cajas de condimento de cocina de la marca Doña Gallina, así como dos botellas de whisky de la marca Johnny Walker, una botella de ron marca Brugal y 15 piezas de accesorios para mujer de diferentes marcas. El detenido fue puesto bajo el control del Ministerio Público para que posteriormente responda por los hechos que se lee.